Cagorotumda 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 Que asay que va a zambucar Yo ando yo hago de sien Sagam que firere Al barba y en lo que da Mucho amor o rojeta Que marambo y ramdo li Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, anego amoy gongon Agorotumdar, apchobet gopsumunum Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, chamgegi basiso Agorotumdar, yeh, tulungengeon muy Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, ifkendago segepnyara Agorotumdar, yeh, aptangoy voyo Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, ifkendago segepnyara Agorotumdar, yeh, tulungengeon muy Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, asay gota ta'yue Agorotumdar, vestibigangutus Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, te lo ataxoluccio Agorotumdar, si voy ismelmuga Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, que va muy garga Agorotumdar, ya gamme escutenlo Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, yeh, agorotumdar Agorotumdar, agorotumdar Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, agorotumdar Agorotumdar, agorotumdar, agorotumdar Agorotumdar, anigaboye Agorotumdar, tinjegando yole tiney Jep chebol le jep chebol le jep chebol, la lang ole lalal Tinegi bago' aigsa ingole tiney ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!